Este domingo, día 28, a las 4 y media de la tarde, el Yugo Unión Deportiva Socuellamos se enfrentará en el Paquito Jiménez a la Roda, que es el tercer clasificado y máximo favorito al título de Liga. Este partido, además, servirá para la vuelta al Paquito Jiménez y algunos ex de la Unión, como el entrenador Antonio Cabezuelo Rojo y los jugadores Alfaro y José Mari, además del socoyamino José Carlos Izquierdo, ayudante de Rojo. En la Unión debutará el nuevo fichaje, el delantero Sergio Sestelo, que lleva toda la semana entrenando con el equipo. Este jugador, que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, llegó a estar convocado por la primera plantilla del equipo blanco para la final de la Champions League del año 2000, final que el equipo merengue ganó al Valencia y en la que Sestelo recibió su medalla, que le acredita como campeón. Este jugador ha militado en primera división en las filas de Numancia y en varios equipos de segunda y segunda B, como Real Madrid B, Ceuta y Compostela. Sestelo, de 32 años, mide 1,88 y pesa 82 kilos y ha rechazado importantes ofertas como la del Toledo para jugar en Socuellamos y con su incorporación, el club cierra el capítulo de fichajes.